Y vea usted, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas emitió un comunicado en el que condena enérgicamente el homicidio del reportero veracruzano Julio Valdivia Rodríguez, quien fue hallado sin vida la tarde de este miércoles en el municipio de Tezunapa, en la zona limítrofe con el estado de Oaxaca. El organismo autónomo y conforme a sus atribuciones, realizará las diligencias pertinentes a fin de dar seguimiento a las indagatorias que efectuará en su momento la autoridad investigadora, así como otorgar a los familiares asesoría jurídica y acompañamiento para las diligencias que dé al lugar si así se requiere. Dice el comunicado que el periodista no tenía medidas de protección especiales debido a que hasta el momento de la agresión no había reportado a la Comisión de alguna situación o amenaza que considerara un riesgo para su seguridad. La CEAP exige a las autoridades competentes investigar a profundidad en lo relacionado a su actividad periodística y esclarecer los hechos que permitan identificar y dar con los responsables.